Hola amigos, bienvenidos a My Little Matilda. En el día de hoy les vamos a presentar nuestro día de spa en el módulo de imagen personal de nuestras chicas de refinamiento. Les presentaremos una mascarilla para el cuidado de nuestra piel a base de avena y miel. Que disfruten del proceso. Tenemos que cuidar nuestra imagen personal, porque es nuestra que genera lo que se llama una primera impresión. Y que pasa, usted nunca sabe cuando usted va a conocer personas nuevas. La higiene es importante, porque la higiene es el paso del cuidado de nuestro cuerpo ya, por decirlo así, a lo profundo, ¿verdad? Lo que es la ropa y todo eso, es lo visual. La higiene es lo que se siente, pero no se ve. ¿Por qué? El mínimo debe de bañarse dos veces por día. ¿Por qué? Por día, no por semana. Para él me lavo las manos, no hay ni límite, no hay ningún tipo de mínimo ni de máximo. Porque cada vez que usted toca algo, usted está tocando bacterias y gentes, por lo cual debe de limpiarse las manos. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! Tomamos un poquito de avena y a esa avena le vamos a echar un chin de agua. Pero miren, una gotica de agua, ¿verdad que sí? Con ayuda de nuestras manos, que están limpias, ¿verdad? Vamos a removerlo. Vamos a removerlo y vamos a removerlo. Y le voy a echar la miel. Así. Miren, por encima. Y luego, con ayuda de mis dedos, otra vez voy a mezclar. ¿Entendido? Tiene que quedarle una capa así. Bien, bien pegajosa. ¿Ok? Ruedelo, por favor. Cuando aplicamos la mascarilla, no forzamos nuestra piel, ¿ok? Y no nos arrugamos ni nos hacemos daño. Entonces, con ayuda de esos dos dedos, es que vamos a aplicar la mascarilla correcta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada uno de ustedes va a mezclar. O sea, le voy a ir pasando para que cada uno de ustedes mezcle. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo aprendí a hacer mascarillas, también aprendí a aplicármela, también aprendí que cuidar la piel es esencial para la belleza. Yo aprendí a cuidarme la piel, a cuidarme las uñas, a bañarse diariamente y eso. Atendí todo y me enseñaron a hacer mascarillas y ponerme la mascarilla. Ahora podemos hacer una piel suave rica. Me pareció bien, muy bien, muy divertida. Se siente muy suave, siento que ablanquea mucho la caña, preciosa y hermosa. Para mi esta mascarilla blanquea muy bien. Me hizo un enorme cambio, mira yo era así morenita como tu bebe, mírame la cara. Y a ti se te puso más blanca. Y yo también. Y también, porque yo estaba como mi mundo y no estoy ahora como mi mundo. Me dio un cambio. Pero un gran cambio, muchos cambios. No sabía, yo le dije a una niña, a ella, a la que tiene el poloche de rojo, que vamos a ver que cambio no iba a ser esto. Mira que cambio. Te recomiendo a los niños que lo hagan en su casa. Ok amigos, y esto fue todo por el día de hoy en nuestro módulo de imagen personal. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de lo que ven nuestras chicas en su programa de refinamiento. Esperamos que les haya gustado nuestra mascarilla y recuerden practicarla en casa y enviarnos sus imágenes y videos a través de nuestras redes sociales. En Instagram como arroba mylittlematildaprincessacademy. Recuerden seguir el canal, suscribirse y darle me gusta. Hasta pronto.